Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería 2017 Es un placer estar aquí con ustedes. Nosotros tenemos una presentación de dos revistas. Dos revistas que editan la Universidad de la Universidad Metropolitana en el campo de Jimalpa. Son dos revistas importantes de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Una pertenece al Departamento de Humanidades y la otra al Departamento de Ciencias Sociales. Nos acompañan dos de los autores del último número publicado de cada revista, así como uno de los editores de la revista. Tengo el gusto de presentarles a Alejandro Salazar Bernúrez, que es uno de los autores que presenta uno de los textos en este número de resumato que ustedes tienen aquí. Tenemos también a Luis de Pablos, que es un editor de la revista y la sumante. Y a mi derecha está a Ángel Giovanni Castillo, que es uno de los autores del último número de Espatialidades, que es la revista que yo edito. Bueno, tenemos una presentación terminada. Si quieren, empezamos con la sumante. Yo le pediría a Luis de Pablos que nos hable un poco sobre la revista, sobre el último número. Y para que le damos espacio, que para nosotros es muy importante que hable a nuestros autores, le damos espacio a uno de los autores de este libro. Gracias. Muchas gracias, Fernanda. Sí, sí, ¿ya? Sí. ¿Ya? Muy bien. Bueno, muchas gracias, Fernanda. Efectivamente, transformante es, como lo indica su subtítulo, una revista americana de historia social. Es editada por la UAM Unidad Pajimalpa, pero también por la Universidad de Antioquia, en Colombia. Y recibimos y publicamos artículos, reseñas y ensayos, escritos por autores de toda América Latina. Especialmente hemos publicado varios artículos de México y de Colombia, obviamente, los dos países que lo publican, pero también de Brasil, de Argentina, de Chile, bueno, algunos otros, porque desafortunadamente menos de otros países. Bueno, la historia social abarca, la nueva historia social, abarca una cantidad de temáticas, de procesos y de actores muy amplia. Y creo que esta multiplicidad, esta variedad en los temas de la historia social, se refleja en los contenidos de la revista. Hemos tenido números temáticos dedicados, por ejemplo, a los niños, a la infancia, como actores sociales, también a una historia social de la psiquiatría y la salud mental. Pero el número que presentamos en esta ocasión es un número de tema abierto que trae artículos de tema libre de una universidad muy grande de temas. Pero bueno, yo no quisiera... Bueno, es una revista indexada, en varios índices de reconocimiento internacional, y esto implica seguir una serie de normas editoriales bastante estrictas. Por ejemplo, la dictaminación por pares anónimos, es decir, pobres ciegos, es decir, que ni los dictaminadores, saben quién es el autor del artículo que están evaluando, y los autores saben quiénes son los especialistas que los dictaminan. Y bueno, esta es solo una de las múltiples reglas que exigen, de calidad, que exigen los índices en los que se puede consultar la revista. Bueno, además, forma parte del Grupo Institucional de Historia Social y de la Red Internacional de Historia Social. Bueno, está indexada en Publindex, Conciencias de Colombia, Latindex, Clase, UlrichWebs, Dialnet, Redic, Doha, Redalic, Eric Plus, y recientemente Scopus. En cualquiera de estas bases de datos se los puede encontrar, pero también en la página de la revista, directamente, pueden encontrar no solo el índice, sino los contenidos completos. Pero bueno, obviamente, quiero hacer una mención especial a los directores de la revista, Gregorio Zellaviaga, que está en Colombia, y Mario Barbosa, que es el director aquí de la UAM, en Guajimalpa, que desafortunadamente no pudo estar aquí hoy con nosotros, porque están en un Congreso Internacional, justamente, de Historia Social. Pero bueno, más allá de esto, realmente, quienes hacen la revista son los autores, los autores de los artículos, de las reseñas, y de los ensayos que publicamos, y por eso es que tenemos aquí, bueno, con facilidades en un momento de sumarte, a dos de los autores que publicaron piezas en este libro en particular. Por eso, quiero cederle la palabra a Alejandro Salazar Bermúdez, quien es, bueno, cuyo artículo fue publicado en este último número, y que nos va a hablar un poquito, solo como una muestra, un ejemplo del tipo de contribuciones, de contenidos que publicamos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos, y quiero agradecernos a todos por estar aquí en este momento, en este lanzamiento de esta revista, igual que agradecer al equipo editorial de Transunante. Mi proceso, pues, con esta revista, ha sido un poco serpeno. Yo soy egresador de la Universidad de Antioquia, ahí en Medellín, y formo parte de este grupo de investigación de Historia Social de la Universidad. Y ahorita me encuentro acá en México, haciendo estudios, pero postgrado. Me alegra mucho ver que la revista ha crecido mucho, que ya van nueve números, y cada vez está inensada en muy buenas noticias, más bases de datos y bases de datos muy buenas. Y respecto a este número, pues, la verdad me siento muy alegre, porque publiqué al lado de personas muy preparadas, pues, la mayoría son doctoras, todas son mujeres, y hay una maestra de estudios latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma del México. Este tema, bueno, igual, me siento también muy feliz de estar en este número, porque uno de los libros que se reseñan, que es a Teatro Camaradas, sobre dramaturga militante en Colombia, fue escrito por una de mis compañeras de la licenciatura de la Universidad Autónoma del México. Entonces, me alegra mucho ver que el trabajo de ella está siendo reconocido, y que las reseñas que se están haciendo sobre su trabajo son muy, muy positivas. Mi artículo es sobre las visiones sobre el alcohol y la prohibición en los debates médicos y en la prensa en Colombia, entre 1918 y 1923. Este tema surge, pues, el interés por este tema lo tengo desde que empecé la licenciatura y ahorita que estoy haciendo estudios de doctorado, sigo trabajando en el área de estudios sobre la historia del alcohol y el México contemporáneo. El tema de esta revista, pues, es ahorita que estamos a dos años de celebrar los 100 años de la prohibición estadounidense, creo que van a empezar a verse como una serie de publicaciones en diferentes países. En Estados Unidos, que le prohibió el alcohol, la producción y el consumo desde 1919, mediante una enmienda constitucional, esto tuvo como un gran impacto en América Latina. Y ahorita son un poco los estudios que se han hecho al respecto. En Colombia, desde 1918, incluso antes, que se conocían los casos estadounidenses, porque en Estados Unidos, pues, los movimientos de mujeres y los movimientos religiosos intentaron subir el alcohol. En Colombia fue muy importante esta discusión, dado que era una república monoconservadora en ese entonces, y durante la década del 20 fue un debatido la cuestión sobre la degeneración de la raza colombiana. Entonces, acá, yo estoy estudiando como esa repercusión de la ley seca en dos grupos, que son uno, los médicos, que a su vez de su oficio médico eran políticos, estaban vinculados en altos cargos en el gobierno colombiano, y los periodistas, como a través de la prensa, no solamente se difundieron lo que decían los médicos sobre el alcohol, sino también se crearon como unas visiones de los periodistas sobre la necesidad de prohibir el alcohol. Entonces, decidí enviar este tema atrás como antes, dado la gran trayectoria que ha, bueno, el gran desarrollo que ha tenido esta revista, y a que se publica, pero se imprime acá, y el modo enviado. Y que, pues, hasta ahora ha tenido muy buena circulación de los artículos publicados en esta revista, y ya es como la invitación, pues, a interesarse en el tema que usted está presentando, y también en los otros artículos de la revista que nos está presentando, estudios sobre diferentes grupos, o diferentes actores sociales en América Latina. Muchas gracias. Bueno, pues, muchas gracias. Nosotros tenemos una revista que, a diferencia de Transunante, es una revista completamente digital. Entonces, pues, no se las puedo mostrar como Transunante físicamente, aunque también tiene la versión digital. Igual, sí, sí se puede ver. Entonces, por eso tenemos una presentación de Camfón, para poderles mostrar el nuevo número. Esta es la imagen del nuevo número. Y les voy a hablar un poquito sobre el perfil. Esta revista es una revista que inicia en el 2011, y es producto del trabajo que hacemos en el Departamento de Ciencias Sociales, en Guadalajina. Nosotros tenemos una licenciatura que se llama Estudios Osteritoriales, y la idea del departamento y de la licenciatura es dar nociones de la categoría de espacio, cómo se estudia, cómo se aborda, cómo se trabaja desde las ciencias sociales. Era una categoría que antes de los 90 aparecía, como en la mayor parte de los estudios, digamos, de forma más tangencial, y después de lo que le llaman el regreso al espacio, se vuelve una categoría importante. Entonces, esta es una revista que centra el estudio en cómo el espacio atraviesa estudios desde la tecnología, desde la historia, desde ciencia política, desde la misma geografía, entonces, pues ese es el perfil a grandes rasgos. Nosotros tenemos, generalmente, sí, este es para grandes rasgos, la destrucción del perfil, hemos publicado desde el 2011, 11 números, y tenemos 85 artículos publicados, y como les decía, desde Pablo, es muy importante para una revista académica pertenecer a una serie de índices que avalan la calidad que nosotros estamos teniendo en los procesos editoriales dentro de una revista. En el caso de las facialidades, pertenecemos a la Tintex, a Clase, que estamos en EBSCO, y, bueno, recientemente EBSCO y Redalic. Y esto lo que nos da es, digamos, cualquier autor tiene la confianza de publicar con nosotros porque los procesos son procesos que están, como decía, desde Pablo, guiados por dictaminadores o revisores especialistas. Generalmente, en el proceso que tuvimos en especialidades, tenemos un predictamen realizado por el Comité Editorial para revisar que los textos que nos estén llevando tengan la suficiente calidad para llegar a un especialista en el tema. Entonces, ese es el primer filtro. Si tenemos comentarios para que, digamos, el artículo se vaya mejor preparado para la revisión de un especialista, lo regresamos al autor y el autor hace cambios y modificaciones. Si consideramos que está suficientemente, digamos, sustentado, es fuerte, entonces, elegimos dos especialistas en el área que se dedican a revisar con un tiempo determinado que siempre se alarga el artículo. Una vez que tenemos en avance estos dos determinadores, bueno, el proceso se puede dedicar a muchos determinadores más y así lo piden los dos primeros, si no está, digamos, si hay que hacer cambios antes de decidir publicarlo. Una vez que ya lo tenemos visto, bueno, el autor hace una serie de cambios y es que los determinadores así lo pidieron y esta revisión de, digamos, lo llamamos de pares y que es de doble ciego, es decir, el autor no sabe quiénes están revisando los textos y los determinadores no saben quiénes son los autores, nos ayuda a que el artículo suba el nivel de discusión y que a lo mejor, si estaba pensando en una serie de aspectos y estaba decidiendo con nosotros, el autor, digamos, trabaja sobre el artículo y este suba el nivel. Cuando llegamos finalmente al producto de la revista, pues lo publicamos en esta línea que, bueno, ustedes nos pueden buscar en internet, ahora aparecemos rápidamente como especialidades revista y este sería el portal donde pueden encontrar el número completo. En este momento, si quieres, presentamos con ustedes el número que corresponde a enero de junio del 2017, si vamos al índice, por favor, en donde ustedes van a encontrar cada número no tiene una temática en particular como en muchos de los casos trabaja transformante. Nosotros recibimos textos que vienen de diferentes disciplinas y que trabajan temas completamente distintos. El volumen muchas veces tiene diálogos enteros entre los artículos y muchas veces mismo. En este caso, tenemos varios textos que son muy interesantes. En primer lugar, quiero destacar el homenaje que le hacemos a Erra Soya. Erra Soya es un gran intelectual que falleció lamentablemente hace poco y que es parte de nuestro comité científico, casi desde el inicio de especialidades. Entonces, nosotros comentamos mucho su parecimiento y este es un texto de uno de sus alumnos. Disculpen que me pare porque no veo los... Entonces, quiero leer un poquito. Perdón. Entonces, este sería un primer capítulo en homenaje a uno de nuestros colaboradores que ha hablado de la autoridad de la revista. Y luego tenemos una serie de artículos de investigación y un capítulo, digamos, una sección de reseñas. Voy a ir rápidamente sobre las temáticas. Navid Cañín habla sobre los espacios urbanos de reserva, la economía política de la crisis de embargo en Estados Unidos. Mariela Figueroa y Liliana López trabajan en este artículo sobre el desagudo, el turismo, el margen territorial, en un caso particular de Sacatlán, Puebla. El caso de Gloria Soto y Alfredo Vanillez nos presentan un artículo muy interesante de una investigación muy profunda y tenemos el gusto de tener ahora de las autoras aquí los beneficios económicos de la restauración de la tierra de la Toya en Puebla, México. El caso de Martín Boy trabaja un texto que se llama Espacios en disputa, tensiones en torno a la reforma del código convivencio, ciudad de Buenos Aires, 2004. Tenemos a Emora Caprón con el artículo Cierras de Calles un desafío para la humanidad y la vulnerabilidad de la ciudad. Tenemos a Federico Uculte, Verónica Carpaso y Gabriel Samañedo con este texto sobre Defensa en Defensa del Patrimonio Prácticas Fundurales sobre el Espacio Múblico en la Ciudad de La Plata. Tenemos a Magalí Barreto Ávila con redes sociales digitales de escala de justicia de género en universidades. Y finalmente nos ha invitado uno de los autores de este número, Giovanni Castillo, que presenta el director de un movimiento social correspondiente en América Latina y a la César de México y todo el mundo. Y bueno, una serie de diseños que presentamos en este número, si ustedes están interesados en visitarlo, lo pueden adquirir, es gratuito, completamente gratuito, el texto completo está, digamos, disponible en internet. Y nos da mucho gusto tener a uno de nuestros actores, o a dos de nuestros actores, para poder policiar las tecnologías contra su acto. Decidimos elegir este texto porque ambos textos son trabajos que nos vienen desde la historia, desde la tipología. Y bueno, nuestro autor invitado es un antropólogo desde la licenciatura. Y tenemos el honor de que ambos son colombianos, estudiantes, en México. Y es uno que vamos a sentimos aquí. Y mucho más honor es ver que en los procesos editoriales de una revista recibe artículos de estudiantes, de doctorado, en el caso de Giovanni Castillo, y que no es importante el grado académico, digamos, en el proceso editorial, sino la calidad del texto. Y uno de los, digamos, dentro del proceso editorial que nosotros llevamos, el texto de Giovanni Castillo fue un texto que siguió, digamos, todo, cada una de las etapas de una forma muy limpia. Y pues, nos da mucho gusto que finalmente podamos publicar este artículo y que estemos publicando el texto por su carrera. Entonces, yo le voy a dar un poco para que nos hable un poquito de su trabajo y que nos deje picados para que... muchas gracias, por su invitación. En realidad, para mí también es uno que me han invitado, sobre todo, pues, una revista como las facilidades que cada día, cada año, cada día, siempre va creciendo. yo quiero comenzar porque ya lo dijo uno de la doctora Fernández, que es un artólogo casi desde la licenciatura y parte del doctorado, en el de CAC, pues, con el de CAC. Pero lo que me llama mucho la atención y lo que quiero destacar es cómo una revista es facilidades que le da apertura a muchas disciplinas, como, por ejemplo, muchas veces hablando de la importancia de hacer un trabajo y realizar investigaciones que han usado un enfoque interdisciplinar, pero no siempre es algo que cumplimos o que se haga en realidad, ¿no? A veces como que nos encerramos mucho de estos mundos disciplinares y en esa medida, pues, una revista como esta que le da apertura a distintas disciplinas de las redes sociales para el artismo de... sobre distintos tópicos articulados en torno al espacio para articular, pues, es muy gratificante y es algo muy importante que se haga entrar a subrayar. En cuanto al artículo, sí, pues, bueno, en realidad es un ejercicio comparativo. Yo creo que he trabajado desde mi licenciatura haciendo con población afrodescendiente con los postes no identificados con los afrodescendientes. Primeramente, en Colombia y pues ahorita estoy en el juzgado aquí en México, la idea era, digamos, la premisa, el punto de partida era saber qué hace México y qué diferencia, pues, digamos, de un caso del otro. Siento que en el campo de los estudios sociales antropológicos sobre los afrodescendientes, particularmente, los ejercicios comparativos sigue haciendo falta un poco de trabajo. Creo que esa beta es la única de comparar, de contrastar, de mirar, se lejanza, de diferenciar, de decir, de conocimiento, es una beta que, pues, parte de explotar más. Entonces, pues, el artículo es como un ejercicio, digamos, un ensayo, para un primero ensayo, pues, de comparación, que, digamos, analiza el tema del espacio, particularmente el concepto de la beta de territorio, como un pretexto para, justamente, dilucidar o evidenciar cuáles son las diferencias de la semanal, de la identidad de los afrodescendientes en un nuevo contexto. Particularmente, en el caso de la economía, todo es una región fascínico sur, donde tuve más, 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 tengo más conocimiento, pues, el etnográfico y en el caso de México, que es también pacífico mexicano, pero el guerrero, la región, es una región de nuestra chica de guerrero. Entonces, pues, básicamente, hago un uso de información etnográfica, que puede, pues, cambiar en los contextos de distintos momentos y también, pues, de bibliografía, sobre todo, pues, justamente, de colegas estudiadores en aras de desemplear la diferencia en un nuevo contexto, pues, si no, resulta ser indispensable, esencial, pues, acudir al trabajo histórico, histórico, entonces, un poco lo que se ha planteado a ver con el artículo, de estas diferencias, pues, hace como, muy contentas con una combinación de información de cuatro colombianos con una nueva historia. Así va, digamos, como para no explayarlo mucho, uno de los puntos que se desarrolla es cómo en el movimiento social afrocolombiano la idea de un concepto del territorio y el territorio colectivo es nodar en sus demandas del Estado, en sus procesos digamos, identitarios, en sus luchas cotidianas y no pasa lo mismo en el caso del movimiento social. Con México no puede dar un énfasis Estado, primero, de ser reconocidos, porque las instituciones mexicanas no existen, de hecho, es uno de los otros países que no hay un reconocimiento especial para donación al conocimiento. Entonces, la cuestión del territorio y del espacio no está tan presente en sus discursos y entonces aquí ya lo que se va a desarrollar no es ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? es como el libro que se llama y ya pues digamos en ese por qué es donde se echa mano la información histórica y la información antropológica. Básicamente eso yo los invito a que lean un ambiente en la revista todas las ediciones porque en realidad pues sí pueden encontrar una gran variedad de temáticas de enfoques y pues así de modo se aprende ¿no? Es un aprendizaje y por tanto el proceso de intervención por la misma lectura que el libro de los estos dos gracias muchas gracias bueno pues muchas gracias nos gustaría escuchar preguntas de los autores sobre los temas no sé si hacemos una ronda de preguntas si tienen una ronda mía para Andri mencionabas sobre los sobresegientes que hay hace falta de estudios y tú hablas por ejemplo del territorio yo loco que pudiera ser tratando de temas afro-mexicanos en el mundo de Chile de Carolina y Oaxaca ¿cuáles son para ti los temas o los tópicos que podrías establecer que hacen falta por seguir abordando teóricamente? bueno en particular me parece que uno de los grandes vacíos es todo lo que tiene que ver con la dimensión productiva de estas poblaciones mucho se reflexiona sobre el movimiento social sobre los proyectos digamos centro políticos que tienen últimamente había muchos estudios de migración también que es muy importante que la democracia de la migración cambia en la vida cotidiana pero sigo así bien haciendo falta en perspectiva vacíos haciendo falta como este tipo de estudios sobre sus puestos productivos en el caso de la costa chica curiosamente hay muy poquitos poquitísimos estudios históricos y eso es un gran vacío hay muchos de la luna en cuanto a esa región en particular porque en otras partes de la región que se entraba en la región en México en México en México en México en México en México en esa región de la costa chica sobre la población agroamericana pues en realidad es muy escaso y sigue siendo mucha falta entre otros pero pues sí y sobre todo también estudios que la uva porque me parece muy diferente en la región de forma comparativa siempre creo que se emprendió en otros contextos y gracias bueno yo quisiera reivindicar la invitación a leer ambas revistas pero también a mandar sus contribuciones y ya señalamos no hay un requisito no tienen que ser grandes evidencias no tienen que ser doctores ni siquiera que serían los maestros de hecho son revistas relativamente jóvenes y eso nos da creo un gran un poco más abierto y tolerante hacia las contribuciones que recibimos eso sí pueden tener las que ya saben que serán tratadas con rigor con es decir analizadas por especialistas dictaminadas y si van a publicarse o no pero a la vez tampoco somos tan nuevas o tan pequeñas o para que no sea un buen foro para dar nuestros trabajos pues a cualquier interesado en el tema como si hace uso de los buscadores académicos va a poder encontrar sus artículos sus ensayos sus reseñas creo que es complicado tanto para transformarte como para espacilidades dependiendo de que enfoque el tema que entienda pero pues los invito que consulten las normas historiales y analistas y pues sí esos se animen bueno leamos a que algunos ya están publicados pero también mantén sus propias contribuciones bueno pues yo creo que el primer pano que termina como antes de tiempo no sé si tengan alguna duda siquiera es muy importante a mí a mí me parece tener contacto con los autores y bueno esta cercanía con alguien que está desarrollando una investigación que tiene resultados sobre su investigación a mí me parece muy bien que se vea entonces no se vea de dormir pues la cuarta para ver si alguien tiene alguna duda alguna pregunta aprovechemos a estos dos digamos investigadores en temas completamente distintos pero que se atraviesa a través quizá de un momento no nada más porque vienen del mismo parís sino también porque tienen ante son temas distintos las metodologías que mejor tienen un cruce no sé si a mí me es interesado no está pasando ahorita justo los hombres de los revistas son especialidades o sea sumantes para que hay una afinidad cultural en el sentido de que a los hombres refieren al movimiento y yo quisiera que hablan en las afinidades justo de dos publicaciones nacidas en una de las unidades más jóvenes de la universidad también el tema de la movilidad es sobre movilidad para que sea en esta unidad son políticas de movilidad estudiantil me parece que hay un contexto familiar en el que están iniciando ambas comunicaciones me gustaría que se intentaran una reflexión sobre el tema pues gracias sí me parece muy aguda tu observación efectivamente las dos revistas tienen una referencia a la movilidad incluso a la movilidad espacial aunque es resonante es ahí sí es un poco en plan no solo una disciplina en la historia sino un campo dentro de esa disciplina en la historia social pero en nuestro caso se llama así por la por el por el intercambio geográfico si realmente recibimos colaboraciones de distintos países de la región y efectivamente nos interesa creo que igual que hay facilidades el movimiento creo que también es muy muy aguda en tu observación porque la UAM tiene una vocación muy dirigida a la movilidad a la movilidad social a la movilidad empresarial a la a la movilidad temporal si es importante es para eso creo que ambas son revistas muy dinámicas muy jóvenes y que pues ponen énfasis no tanto en las afinidades sino en los cambios no sé no sé cómo se preparan si quieres este no a mí me parece que pues sí muy ortodonial la justa construcción de acuerdo en el concepto que me parece muy es espacio de los títulos y la movilidad pensando en dónde está Guajimalpa en las problemáticas también que llevamos a cuestas todos los que trabajamos en Guajimalpa en Guajimalpa los estudiantes y el carácter digamos de los espacialidades el carácter de la revista pensando en migración por ejemplo en fronteras en todos aquellos temas que tienen que ver o que atraviesan el espacio y que tienen que ver con la sociedad la idea de especialidades con el término de la palabra llevamos esa serie de características no solamente pensar el espacio de forma estática o concreto digamos ya no es así la ecografía pero pensar como en estos mapas estáticos concretos en donde no se mueven los límites sino espacialidades lo que buscaba como término era ver todos los posibles que están involucrados alrededor del espacio y que tienen movimiento que no son estáticos que transforman todo el tiempo a las sociedades no solamente esta idea de ver el espacio como algo que limita o que está tratando de encerrar a los humanos si pensamos en estas producciones que en muchos sentidos hablaban sobre la transformación que el espacio anteriormente está todo el tiempo encimiendo en las sociedades sino como nosotros y ese es el movimiento que implica la palabra especialidades mostrar como todo el tiempo no es solamente una transformación del espacio o del medio ambiente hacia la sociedad o hacia los humanos sino como nosotros estamos transformando estos espacios no solamente físicamente pensando en los límites o en los efectos que estamos teniendo en el medio ambiente sino también como los transformamos simbólicamente entonces la palabra tenía mucho que ver con esta necesidad de involucrar o de mostrar un perfil desde varias disciplinas desde donde ven las cosas que suceden en ciencias sociales que es un proceso constante y que está en un proceso de transformación que me parece muy pertinente a la ley comunitaria una de nuestras autoras y un resultado es que la palabra me dice bueno yo no conozco la pregunta de transformación entonces quisiera hablar un poco más de la responsabilidad que está en el mismo departamento yo creo que algo que es interesante de abrir este tipo de publicaciones es que pues es como evoluciona el conocimiento y la ciencia en particular en la guampa que se han ortecido diferentes carreras que tienen desde nombres extranios estudios socioterritoriales que muchas veces a la mejor desde los que estudiamos ciencias sociales se preguntaría uno de qué se trata exactamente pero yo creo que es justamente reconocer este cambio que está habiendo en el conocimiento en el tratamiento de los temas en particular en ciencias sociales es muy interesante porque reconociendo todas estas formaciones de las ciencias sociales desde lo internacional lo antropológico lo sociológico y darle un enfoque en donde se reconoce que el espacio importa y que cada contexto debe ser analizado con herramientas metodológicas acorde a eso incluso desde el departamento por ejemplo los estudiantes tienen ya una fuerza de formación en sistemas de información geográfica como para también meter esa variable y que la revista abra estos nichos digamos no solamente hacia la comunidad universitaria sino hacia afuera para que haya esto y esta nueva discusión yo creo que también es algo interesante y bueno aprovechando que está aquí algo de historia social yo creo que he platicado con colegas también del departamento y tenemos mucho que aparentar en los procesos actuales de lo que ha sucedido en aquel momento entonces empaparnos de qué fue lo que sucedió ahora que presentaba Alejandro Salazar su tema me sonaba de lo más interesante y actual saber cómo se trató en ese momento y a lo mejor qué podemos aprender de eso justo para decisiones que ahora tenemos que lograr yo creo que los que reconocemos nuestro los que sabemos de nuestro pasado y cómo se atendió nos puede llevar a tomar decisiones mucho más sensatas en la actualidad entonces bueno yo incitar a las otras me parece que definitivamente pueden hacer aportaciones muy importantes muchas gracias no sé si alguien más tiene alguna pregunta pero no sé si ustedes quieren agregar algo pues no nos queda nada más que agradecer la presencia invitamos como decíamos de Pablo a que visiten nuestros sitios a que en caso de transformante adquiera el número físico en nuestro caso que puedan meterse al sitio web de especialidades y pueden bajar cada uno de los artículos si nada más les interesa como un particular o una vista concreta y bueno pues les agradecemos que estuvieran aquí con nosotros que nos acompañaran agradecemos a nuestros autores y los invitamos a que lean nuestros artículos gracias La Metropolitana en la Filminería 2017